¡Buuu! ¡Hola a todos chicos! Estamos aquí en un nuevo video de Popengaz Y bueno chicos, esta vez nos encontramos aquí en una nueva partida de Egg Wars ¿Este qué mapa es, Iván? Este es el mapa de diet ¿Qué dices? Yo qué sé, tío, como hay comida Es verdad Y a un tomate Por cierto, la partida es super power, ¿eh? ¿Dónde hay un pene aquí? Ahí, ahí al fondo, hay un pene En el centro, en el centro Bueno, igual es un pene comestible, pero parece un pene ¿Dónde está el aire, tío? El aire, el aire ¿Qué tienes calor o qué, macho? ¡Hala, tío! Uno de hierro, tres bloques Ah, no, que es, o sea, ah, claro, que cuesta todo más barato Coño, es verdad Ah, chetao Bueno, pero es que se tarda mucho Matar a la gente, tío A mí no me hace falta esto, pero bueno Estamos en la versión 1.8 para quien no lo sepa, y para quien lo sepa le pego un guantazo en la cara Bueno, estamos en la versión 1.8 Entre comillas Ah, una cosa, bueno, no, porque este vídeo se va a subir mucho más tarde Así que no voy a decir nada, no merece la pena Claro, claro, es que Llevamos como toda la tarde grabando Sí, toda la tarde grabando Para dejaros ¡Hala, hala! Por tres de aire, o sea, por tres de... ¿De cómo se llama esto? De... Iron No, de la otra, hostia De oro se dan tres manzanas, tío ¡Hala, chaval! Ah, no, no, es por cada uno, hostia Por cada uno Vea, parguelas Quique, si lloras, ¿qué pasa? Que no... A ver, que no hemos dicho que hay que mudar y hacer Es E-Words Claro, es E-Words Que lo dije yo al principio, compañero Que lo dije yo al principio Ya está rápido, huevos ¡Qué pesados! ¡Eh, viene un pavo, viene un pavo! Quique, chérate Pues lo hacemos para Navidad Mira, mira, mira cómo viene Ahí todo ilusionado Tírale, suicidate Creo que me ha dado el lagazo Ah, no Es que le ha dado el lagazo a él ¡Ja, ja, ja! Tírale Es que soy como no Tranquilo, que su nuevo compañero se lo va a cargar ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con quitar el puente? Joder, tío Vale Yo ya estoy, ¿eh? ¿Cómo que subes a por él? Pero si está el pavo aquí Claro Y donde estoy yo, gilipollas Vale, hostia, es verdad Igual estás aquí también Joder, y no me deja morir A ver, o sube uno o sube otro Porque no me hace que salta por el huevo Me suicido A tomar por culo ¡Ja, ja, ja! El caso es que muere, tío Es que si no Joder, nos hace la putada, macho Ah, ya, vale Me había puesto encima del huevo Así, ¿eh? Nada, no lo iba a romper igualmente Lo sabes, lo sé Y todo el mundo lo sabe Pues compra un pico Que a mí se me ha olvidado Venga, venga, venga Hay que ir a por su huevo ya Quique, tío Pero si ya estoy yendo Vale, yo ya estoy prácticamente chetado otra vez Madre de Dios Hostia, es que me chetó tan rápido, tío Yo no lo entiendo, la verdad Vale Vale, esto bloque se da para 60 Qué poca daño por caída hay aquí Qué poca daño por caída Qué poca daño por caída Ojito, ¿eh? El español ahí El español full, full Spanish Pero ¿dónde estás, Quique? ¿Quién a su isla? Pero romperles el huevo ya Lo quiero ya y ahora A ver, chicos Ya está Así me gusta Y a ver, chicos Eso, que si no comentamos mucho la partida Estamos mucho más sosos Es porque llevamos grabando Tres horas seguidas O la de Dios de horas Nada, oye Mientras tú estás hablando Como un subnormal Eh, que yo me suicidé Por el equipo, ¿eh? Es verdad Mis disculpas Ven a Jagermaster A ver, ¿te quieres quitar? Uy, ahí te lo habéis escomido Es que esto ya es Porque me lo conozco Ya como si fuera un Un copérnico ¿Qué vas a romper tú? ¡Ooooh, un gen! Nada, oye Mientras tú ¡Qué jugadote, eh! ¡Eh, ha vuelto a la vida! No, es que no te lo has cargado No es que ya te ha vuelto a la vida ¡Pero si lo he tirado! Sí, has tirado Mira, mira, mira como lo has tirado, ¿eh? Mira, pero si te adelanto Si te adelanto, Minecraft Oye, oye, oye Que se va a poner esto a huevo, tú ¡Hala, hala, que es pro! ¡Hala, hijo de pu... Que no tengo bloque! ¡Suicídate, suicídate, suicídate! Voy ¡Ah, que se ha caído! ¡No, me cago! No pasó nada Teníamos, tenía Ganas de volver a la isla ¡Hostia, qué buena! Y van todos controlados No, no viene nadie ¡Hortia, hortia, qué buena! ¡Suicídate! Se va a suicidar y se... Y se cae el otro ¡Es pro, es pro, es pro! Joder, me van a producir cojones ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, bueno! Debe por mal que por bien no venga Así me compro un pico ¡Ja, ja, ja! Pues yo tengo dos ahora Yo tengo... Hay que buscar esas dos buenas las cosas A todo Venga, va, voy yendo por la siguiente isla, supongo Claro, porque tu compañero Como ha decidido que se mate ¡Hostia, hortia, suicidate, Kiki! Y es que justo Justo, eh Escucha Escucha, justo Grabo al otro cayéndose Y justo mira hacia ti Y te veo que te estoy tirándose ¡Ja, ja, ja! Es muy gracioso, la verdad, eh Es muy gracioso, eso, sí Bueno Piensas que al menos en el vídeo ha quedado chulo ¿Qué equipo somos? Es verdad Todo por equipo Todo por equipo All of team Vale, este va más chetado de lo normal, eh ¿Qué tiene? Pues corta de malla Madre mía, corta de malla Qué miedo Sí, sí Corta de malla, qué miedo Pero estoy aquí yo solo No te jode Bueno, pues nada Es que vas a ir a por ti, eh Iván, tío ¿Quieres venir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, Iván, Iván! Quique, tío ¿Quieres venir? Espera, que hay aquí un nuevo que me está diciendo Mátame ¡Que tiene arco! ¿Qué dices? ¡Hostia, que tiene arco! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene arco! Yo tengo dos diamantes Joder, ¿y de qué sirve eso? No sé, pero tengo dos diamantes Bueno, vale Pues enhorabuena Escucha, que son tres Pues ya no tienen huevo estos, eh Les mato y les mato ¡Ay, les mato! ¡Ojo! La reflexión de Iván de hoy Les mato y les mato Ya está Pues igual me matan Pues igual me matan Hazlo todo por el equipo, Iván Vale, vale, vale Yo me he quedado con otro huevo, eh Vale, pero esto tiene arco, tío ¿Cómo los voy a matar? Pues con la espada ¡Sí! ¡Uh, qué fácil! Yo ya... Yo lo había pensado, eh Digo, hostia, ¿con qué los mato? Con la espada, con el pico Pícalos en el suelo, hostia Escúchame, que ya voy para allá Le hago la... Le hacemos la 13-14 Sí, y tú me dirás ¿Cuál es la 13-14? Joder, pues igual tardas en venir Y ya me han matado, eh Joder, que eran espadas chetadas Uy, uy Pues igual he matado a uno Espera, yo estoy aquí Aquí en un debate existencial con uno ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Estoy muy jodido! Tengo problemas, tengo problemas Yo también, eh ¡Hostia! Yo sí que los tengo, chaval Yo también tengo problemas Estoy dándoles de aquí Desde un agujerito como puedo, tío Uno menos Las... Es que no tengo pico, tío No puedo ir a por estos ¡Ay, que se me ha apagado el ordenador, tú! ¿Cómo que se te ha apagado el ordenador? Me queda 10% de batería Ah, pero no se te ha apagado Pero, claro, que si no me escucharías Que hace morraco Bueno, pero mientras que se apaga y no ¡Venga, venga! ¡Le meto un PvP! Yo sí que le... ¡Le tiro, le tiro, le tiro, le tiro! ¡Toma uno menos! Pero ¿para qué gastas auxiliar al compañero? Yo he pillado ¡Oh, qué bueno soy! ¡Los he matado a los dos! ¡Joder, qué bueno soy! ¡Joder, qué bueno soy! Menos flores que yo también me cago en equipo entero ¡Hostia, pero, hostia! Pero iban mucho más chetados que yo ¡Soy buenísimo, tío! No sé, no he visto el vídeo No puedo juzgar ¡Hostia, soy demasiado bueno, joder! Yo estoy en la isla otra vez, eh No sé ni cómo les he matado Pero bueno A ver ¡Era el Blue! ¡Claro, tío! Es que... Ya, ya, eh Con eso me he enfrentado yo, eh Pues yo me estoy haciendo puente O sea, estoy haciendo puente para ellos Yo también estoy yendo para ellos, eh Que yo voy por el otro lado Vale, perfecto Que me he enfrentado a ellos ¿Tiene narco? No, 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 no Ah, vale Además, no tiene pinta de ser muy buenos, eh Yo me enfrenté con dos tíos Con armadura superior Con espada superior Y con arco ¡Flipa! ¡Los matan los dos! Pero, joder Es que has aprendido mucho de mí Pero qué dirás Pero qué dirás Pues que has aprendido mucho de mí Pero qué dirás Pero qué dirás Yo diré lo que yo quiera, ¿vale? Vale, eh Creo que los voy a matar yo, eh Pero si ya estoy atrás, compañero, de ti A falta de tu intolerancia A la lactosa Eh, ¿lo tengo enfrente? Bueno, me he ido a la isla Que lo echaba de menos ¡Un despiste, un despiste! Ah, claro Es que no me he comprado armadura Soy un puto cabeza de chorlito ¡Kike, Kike, le rompo el huevo! Estoy aquí picándoles Le han distraído la hostia Ya, es que he hecho la técnica del distraído Pero no vengan para acá, ¿no? ¡Toma, toma, toma! ¡Huevo roto, huevo roto! ¡Se ha quedado flipando, se ha quedado flipando! Vale, voy En más de una cuadra y voy ¿Se han dado cuenta que eres el pro del equipo? ¡Gracias! ¡Pues igual me tira, pues igual me tira! ¡Vaya chorra, tío! Oye, pero del equipo Igual no eras tú, eh Pero del equipo No, hostia, porque me la he jugado demasiado, tío Me la he jugado mucho Pues vienen para acá, eh ¿Qué van a venir? Que sí, que vienen ¿Qué van a venir? ¡Que sí, que vienen! ¿Qué van a venir? Que os tengo... Pues nada No, así cuando uno es tonto Es tonto toda la vida ¡No me estén, hostia, pesado! ¡Que vienen! Que amargas a Copenhague, hostia Os amargaré a Copenhague Pero vamos ¡No, que vienen! ¡Que vienen! ¡Ahora sí que vienen! ¡Ahora sí que vienen! ¡Ahora sí que vienen! ¡Cuidado, que vienen, te lo juro! Te lo juro por mi madre Por Snoopy como quien quieras Pues no van a ganar No, 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 no van a ganar Los cojones no van a ganar Pues sí que vienen, es verdad ¡Tírales, tírales! Ya te puedes chetar Pero como un desgraciado, ¿eh? Ahí hay que voy otra vez ¡Tírales, tírales, tírales! He caído Lo siento, Iván ¡Uy! Confío en ti, confío en ti ¡No, me he caído! ¡Me he caído! ¡Sí, me he tirado! ¡No, no, no! ¡Tío, me he tirado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos complementamos! ¡Nos complementamos, tío! ¡Me he caído! ¡Me he caído y lo he tirado a los dos! ¡Nos complementamos! ¡Somos el Jin y el Jan, tío! ¿Pero quién es el Jin y quién es el Jan? Tú el Jin porque es negro No sé cuál es el Jin y cuál es el Jan, pero bueno Venga, venga la puerta como un negro, vale, vale Madre mía, qué fastidaza, tío Qué tensión Y que se me apaga el donador, eh Cuidado Así que bueno, chicos Dejaos aquí el vídeo de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Quique, despídete Si te llamas Quique Eres el puto amo Bueno, aquí Estuve en el lugar equivocado A la hora equivocada Cuántas veces no he sabido valorar ni apreciar nada Y eso me ha pasado factura con el tiempo Aprovechalo No sabes cuándo puede llegarte el momento Y es que dije lo siento tanto